Ya no quiero la vida Si no puedo tenerla Me destruye al verla Con su nuevo amor muy feliz caminar Solo quiero tener Su presencia otra vez Para amarla y amarla y amarla Como nunca antes lo he podido hacer Debo darle que nadie en el mundo Tanto como yo la podrá querer Quiero hacerla temblar de placer Y de besos llenarle la piel Para amarla y amarla y amarla Hasta que la noche llegue a su final Y un volcán de dos cuerpos ardientes Estalla en el centro de un lecho infernal Que lo queja pensando en mi amor Que para ella solo exista yo Ya no quiero más tiempo Para pensar en ella Quisiera que el día pase un minuto y morir al final Ya no quiero la vida Si no puedo tenerla Me destruye al verla Con su nuevo amor muy feliz caminar Solo quiero tener Su presencia otra vez Para amarla y amarla y amarla Como nunca antes lo he podido hacer Debo darle que nadie en el mundo Tanto como yo la podrá querer Quiero hacerla temblar de placer Y de besos llenarle la piel Para amarla y amarla y amarla Hasta que la noche llegue a su final Y un volcán de dos cuerpos ardientes Estalla en el centro de un lecho infernal Que lo queja pensando en mi amor Que para ella solo exista yo